hola bienvenidos a mi canal es un gusto para mí compartirles otra nueva receta el día de hoy lo que voy a cocinar va a ser un estofado de pollo con jalapeño y les enseño los ingredientes aquí tengo piernitas de pollo miren ya las tengo cortaditas aquí tengo las especias mira que tengo sal de cebolla también tengo sal de ajo pimienta y sal esto lo voy a mezclar todo para poderse lo poner todo completo al al pollo aquí tengo los demás ingredientes para la salsa son cuatro tomates dos ajos dos clavos de olor a orégano un manojo de cilantro vinagre y un pedazo de cebolla y también un vaso de agua también le voy a poner cinco chiles jalapeño en raja y sin semilla y también dos papas y comenzamos a cocinar lo que voy a hacer ponerlo en un recipiente más grande para poderlo mezclar ahora lo que voy a hacer es sazonar el pollo mientras preparo los demás ingredientes aquí tengo una cacerola con aceite caliente lo que voy a hacer es freír el pollo para poderlo sellar a ambos lados y lo tapamos miren ya le estoy dando vueltas ya están dorando nomás lo quiero sellar a los dos lados para poderlo poner los demás ingredientes y lo volvemos a tapar para preparar la salsa que le voy a agregar aquí en la licuadora voy a colocar los tomates ya los tengo cortados para poder hacer la salsa que le voy a agregar al pollo también le pueden poner se me olvidó decirles yo le voy a poner dos cucharadas de pan molido o también le pueden poner fécula de maíz para que la salsita quede un poquito espesa y queda más buena le voy a poner el cilantro el vinagre también el orégano los dos ajos y los dos clavos de olor y también la cebolla y hoy lo voy a poner vamos a ir tanteando le para ponerle bueno un vaso de agua y comenzamos a licuarlo ya que tengo todos los ingredientes en la licuadora vamos a licuarlo miren la salsa ya está ahora lo que voy a hacer es agregarla al pollo ahora agregamos la salsa que prepare también le voy a agregar los chiles y también voy a agregar las papas hay que sumergirlas bien también hay que aprobar a ver cómo quedó de sal aquí ya agregué los chiles y las papas miren y también tienen que probarlo a ver si está bien de sal si está si le falta sal hay que agregarle un poquito más hasta que quede el gusto y ahora lo dejamos aquí como por una media hora y lo volvemos a tapar miren este pollo ya está ya está listo para servir ya están blanditas las papas y el pollo también miren yo hice un arrocito blanco para para acompañar el pollo este fue el resultado quedó muy sabroso en los recomiendo que lo haga si les gustó el vídeo de la manita arriba y no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima y que dios los bendiga bye los bendiga las las las